Amigos de Vox Populi TV, esta vez ustedes ya lo verán en pantalla. O sea, ¿conocen ustedes a Burlando, el abogado de allá de Buenos Aires? No tiene obviamente tanta mediatez como tiene este señor que está a la par mía, está a mi derecha. El doctor Jorge Rodríguez Robledo, ¿cómo le va? ¿Cómo le va? El placer de estar acá compartiendo con ustedes en este hermoso programa que tiene y lleva adelante, ¿no? Con la compañera Agostina. Automáticamente la gente... Toda la comparación con Burlando, le digo, ¿no? Un buen referente a nivel nacional, a nivel país. Como abogado, está buena la comparación. ¿Usted tiene una Barbie Franco ahí o no? Sí, obvio. Luciana, usted la conoce. La directora de piso. La directora de piso. Yo quiero comentar a la gente, esta vez no vamos a hablar de seguridad vial, para nada. Me voy a sacar de la temática mía. Ya, ya te vamos a sacar de su temática, por lo que usted anda enseñándole y concientizando a la gente. Esta vez quiero charlar de Jorge Rodríguez Robledo, persona. Porque la gente cree que hay... no es un auto, una moto, vehículo, como dice usted. Usted es una persona que va más allá de su labor jurídica y profesional. Usted también es un ser humano de carne y hueso, que tiene sus actividades, que tiene su familia, que tiene sus amigos, que hace deporte, que juega, no sé, que juega al escrable. Jorge Rodríguez Robledo. ¿Quién es Jorge Rodríguez Robledo? Bueno, yo nací un 21 de junio de 1985, acá en San Miguel de Tucumán. Crecí en mi casa paterna con mi padre, mi madre y mi hermana, que llegó años después. Tengo una hermana menor, estudiante de bioquímica. Mi casa paterna, calle Santa Fe y Balcarce. Crecí con una familia unida. Una fuerte imagen de mi padre, que para mí fue el héroe. Viste que uno muchas veces busca el fanatismo fuera de casa, en un artista, o en lo que está de moda en ese momento. En mi caso particular, siempre mi padre fue el ejemplo a seguir. Fue el objetivo a buscar o a encarar en mi vida. Realmente siempre me gustó la forma de ser, de cómo interactuaba con la gente. Siempre ayudaba sin esperar nada a cambio, lo cual uno tiende a hacer mucho. Vos que me conoces algo, te habrás dado cuenta que uno tiende siempre a colaborar, a estar predispuesto, a ayudar y a tratar de colaborar en lo que se puede. Por supuesto, siempre teniendo en cuenta la honestidad, la sinceridad y no guardar rencor por nada, que es lo más importante y yo creo lo sano para la gente. Estudié en el Colegio General Begrano, Chacabuco y General Paz. Egresé ahí, siendo el quinto mejor promedio. Está complicado el tema ahí, ¿no? De promedio. En aquel momento, de todo el establecimiento educativo. La verdad que me gustó mucho ese colegio, tengo grandes recuerdos, hice grandes amigos en el paso por el colegio. Llegué a la Universidad Nacional de Tucumán a estudiar la carrera de Derecho y me gradué como procurador primero y después como abogado. Y ya desde el año 2009 a la fecha, vengo ejerciendo libremente la profesión. Lo cual para mí es un placer realmente levantarme todos los días, trabajar de lo que me gusta y ponerle pasión a lo que uno hace, ¿no? Bravo el tema del currículo del señor, ¿eh? Todo el currículo te lo tiro ahí, tac, tac, tac. Qué interesante, ¿no? Porque está lleno ahí de pergaminos. Pero una persona, viste, que generalmente cuando está tocando las cúspides, si se puede decir, no académica, ¿no? Una persona que tiene tantos reconocimientos, digamos, a nivel laboral, que la gente te trate como uno más, ¿no? Y que vos te muestres como ese tipo humilde que quiere ir a ayudar desinteresadamente porque la mayoría, viste, siempre hace algo a cambio de otra cosa, ¿viste cómo es acá? Sí. Pero vos sos una persona que arrancaste profesionalmente como abogado, ejerciendo la profesión, y la vida te ha ido llevando por los medios de comunicación, empezando a navegar por esos mares, en donde vos dijiste la televisión, la radio, escribís ahora también. Bueno, contame qué es lo que te atrajo, por qué es tu llegada a los medios de comunicación aquí en Tucumán. Bueno, yo creo que la posibilidad la tuve a través de una invitación, en realidad, que le hacen a mi padre, también abogado, el cual prefirió en ese momento recomendar que podía hacer esa nota su hijo, en este caso yo. Llegó a hablar, siendo ya auxiliar en educación y seguridad vial, que me había capacitado a posterior de recibirme. Evidentemente un tema novedoso, incluso un abogado, en ese momento yo tenía 22 años, que llegaba a un programa que se llama Aljibe y la Parra, de la radio. Espera, ¿cómo se llama? Aljibe y la Parra. Aljibe y la Parra. ¿Sigue hasta actualmente? Sigue actualmente, hace muchos años. Le dimos disculpas por mi cara recién, me dejó desconcertado el nombre, que llama mucho la atención, y la verdad, por eso yo ya me pongo a escuchar. A mí me llamó la atención también en el momento que me invitaron. En realidad, cuando mi padre me dice, mirá, me invitaron a tal lugar, yo recomendé que vayas. Lito Loversa, el periodista en esa oportunidad, gentilmente me abrió las puertas de la radio, empecé a hablar sobre estas cuestiones que hacen a la seguridad vial. Evidentemente le llamó la atención a la gente, cuando me escuchó, se empezó a comunicar con la radio, y de ahí en adelante fue una cuestión de que primero me llamó a la producción de Germán Valdés, me llevaron a primer plano en Canal 10, de ahí Omar Nóblega a través de César Juárez, su productor, a los primeros, Res Masud, que me llevó ya al cable, con Pedro García de CCC, también en el informativo, con Marcelo Cortés en Canal 8, Celia Nara en Canal 10, y ahí empezó esto de la educación vial, el general cultura vial, concientizar a la gente desde la perspectiva del derecho, con un abogado joven quizás que llamaba la atención, el saco y la corbata, hablar de un tema que al día de hoy no se toma seriamente ni con una política de Estado, ni evidentemente en el compromiso social que tiene el ciudadano. Qué interesante, yo me quedo plasmado que te escucho, es una cosa que el discurso que uno va practicando a medida que va ejerciendo la profesión, sobre todo trabajar en los medios de comunicación, que no es fácil, cuando uno al estar concientizando a la gente debe ser muy preciso a la hora de los datos, debe ser una persona que debe estar atento a cada detalle, a cada cosa que vos decís, porque después puede decir que no, este tipo está diciendo una cosa y nada que ver, la responsabilidad en la cual vos te pusiste, digamos, o el medio te fue dando y vos aceptaste trabajar, porque uno generalmente cuando está en los medios es que trabaja para la gente, vos también sentís eso, ¿no? Sentís la respuesta del público del otro lado, alguna crítica, algún comentario. Sí, eso pasa mucho, por ahí hay gente que me tildó y hace poquito en un medio gráfico salió una nota, precisamente el lunes, este pasado, a través del periodista Manuel Rivas, que escribía en esta entrevista que me había hecho para el diario, y me decían, me rotulaban, vos sos un cheto, no usás el motovehículo, claro, andás en auto de alta gama, ¿qué podés saber del uso del casco? Es algún comentario que he recibido, reiterado quizás en la vía pública, sobre todo uno muchas veces durante la semana, en la jornada laboral, trabaja circulando en la vía pública por el microcentro, pero son algunos comentarios como también de aquella gente que te dice, eh, bien doctor, yo lo veo, hoy me pasó que fui a Canal 10 para una nota, cuando salía del canal, cruzaba la avenida por la esquina, y una moto se detuvo en su marcha y me decía, eh, doctor Robledo, yo siempre lo escucho, mira cómo me detengo, y le hacía señas, yo, eh, pongo a hacer el casco, iba sin el casco, siempre me escucha, pero no está usando el casco, pero es lindo, gracias, gracias, no me da mucha bola, digamos, pero gracias, claro, pero gracias, eh, es lindo el contacto con la gente, la verdad, el reconocimiento que muchas veces hacen, de el trabajo que uno viene, viene haciendo, y la prevención que viene fomentando, me ha pasado también que muchos funcionarios, del Poder Ejecutivo, me convoquen después de haber escuchado, eh, una nota en algún diario, de gran circulación de la provincia, en alguna nota, en un noticiero, en un activo, la Gaceta también, el Tribuno, hace poquito la Gaceta también me publicó, un artículo bastante interesante, el Tribuno lo hizo hace un par de días, interesante y generoso de su parte, digamos, sí, sí, sobre todo generoso, creo yo, están siendo muy generosos, yo la verdad que soy muy agradecido, de todos los productores de los distintos programas, en los cuales uno participa, eh, puede tener un rol protagónico, como te agradezco a vos, y Agostina Costilla, la posibilidad de estar en su programa, la verdad que, eh, cuando ya salí en aquel tiempo, acá en este programa, muchas veces, eh, me pasó a posterior, que la gente me diga, ah, te vi con Agostina Costilla, eh, una foto, la verdad que, a ver, yo te voy a decir una cosa, esta nota es gracias a Agostina Costilla, eh, porque si Agostina Costilla dice, Fede, la verdad que no, y yo acá te ordeno, viste que ella es, yo la sigo a ella, Agostina es la figura del programa, yo acompaño nada más, así que, yo muy agradecido de la posibilidad de que me dan, es muy agradecido, muy, muy agradecido, la verdad, muy agradecido, siempre me tratan muy bien, tanto Agostina como vos, la verdad que, un muy buen trato, uno se siente cómodo cuando, cuando participa en el espacio de ustedes, ¿no? Bueno, dos cositas antes de cerrar la nota, primero el principal, para el muchacho ese que te critica, que te dice de cheto, de alta gama, que andas en el auto, y vos, ¿por qué no usas casco? Vos agarra y ponete el casco, y andas en el auto en casco, y yo no tiene nada para decir, estás cuidando doblemente tu vida, porque andas en el auto, y encima te pones el casco. Yo le comento que en algún momento, a consecuencia de esto, hace dos años, compré una moto, para sentir, qué es lo que se sentía, porque la verdad, que cuando esta persona me lo reprochó, nunca me había subido una moto, entonces fui a tomar un curso de conducción en el motovehículo, a través de una empresa, que es la número uno en el noroeste del país, en la venta de este tipo de unidades. Saludos para Antonio. Saludos para Antonio, Matuk, que seguramente nos está viendo, compré un motovehículo, a un muy buen precio, no me imagino, no, y salí a circular, y a sentir, las sensaciones que genera circular en un motovehículo, la verdad, que no encontré la contra, a la utilización del casco protector, fuera, de que quizás las temperaturas de acá de la provincia, generan por supuesto una molestia, pero de ahí en más, se escucha muy bien, se ve muy bien, no comparto los mitos que hay, al respecto de no utilizar el casco protector. En colores todo, ¿verdad? Sí, por supuesto, por supuesto, hasta, como yo le llegaría a decir, que al andar en bicicleta, también tiene que estar presente el casco, y se debe utilizar el casco protector, porque eso a los fines de proteger la integridad, de la persona, que se encuentra en ese momento, desplazándose en este tipo de unidades, ¿no? Así que... No, la cosa, usted me deja las enseñanzas, que yo, la verdad, ahora ya puedo dormir tranquilo, me parece que ya hice el curso, acelerar, lo acabo de hacer con usted. Así que yo creo que el mensaje podría ser, hay que ponerse en el lugar del otro, hay que realmente encontrarse, conversar, generar canales de comunicación, como el Papa, hoy está haciendo una demostración a nivel mundial, de cómo se puede generar la apertura al diálogo, y que todos somos uno, como lo escuchaba hace muy poquito, un artista que estuvo acá en Tucumán, a Axel, lo voy a nombrar, porque la verdad que el mensaje que dejó en ese recital, al cual estuve presente, me llamó mucho la atención en un artista, en ese compromiso de poder manifestar que todos somos uno, hacer una canción al respecto de este tema, y demostrar que no hay raza, no hay color, ni religión, que nos separe, ni nos distinga, sino que somos todos uno, y que nos tenemos que comunicar, y crecer entre todos como hermanos. Y ideología política, también se faltó decir. Bueno, Jorge querido, primero y principal, quiero mandarle un saludo enorme a la directora de piso de tu programa, y al productor, sobre todo, un muchacho con el cual tengo serios problemas, pero ya lo voy a conversar con él detrás de cámara, si no te molesta, al productor de tu programa, tengo un productor muy bueno, es más, está tanto usted como Agostina Costilla, le aviso yo, no sé cuál será la respuesta que me van a dar, pero están invitados a mi programa, yo no sé si el productor ya se contactó, no, no se contactó, pero ya le voy a llamar la atención, pero están invitados al programa de radio, como al programa de tele también, y tengo unos proyectos muy buenos para ambos, le aviso, yo soy abogado, pero acá tengo un proyecto, un proyecto muy bueno para hacer con ustedes dos, usted está haciendo un negocio ahora en vivo, en vivo, acá para que la gente lo escuche, yo ya lo voy adelantando, cosa que después no me lo roben, pedimos disculpas, bueno Jorge querido, ¿cuándo te puede escuchar en la radio la gente? todos los martes 20 y 30 horas por radio LB7, van a poder escuchar Abogados en Acción, precisamente por radio. Bueno gente, han visto otra versión del doctor Jorge Rodríguez Robledo, no hablando de educación vial solamente, sino hablando de su vida, que también queremos conocer a los personajes, a esas personas que están detrás de los personajes, así que bueno, gracias Jorge por venir a Vox Opry otra vez, y el placer de recibirte, y cuando quieras vamos a tenerte 25 millones de notas más, que vos, yo sé que no vas a tener problemas. Bueno, muchísimas gracias, tanto a vos como a Agostina, el agradecimiento, y a la gente por supuesto, siempre con el afecto, y el hecho de dispensar unos minutos por ahí, cuando nos cruzamos en la vía pública, para comunicarse y expresarse en lo que ven, y por supuesto también en los consejos que dan, que uno está a la apertura de eso, así que muchísimas gracias, muy agradecido. Muy bien, después de haber hecho historia, porque estuve charlando con el doctor, ha pasado Jorge Rodríguez Robledo por Vox Opry, seguimos con más.